Hablemos de economía cubana con una mirada 2020. Este siempre es un tema de preocupación nacional por su impacto directo en el bolsillo de todo. ¿Qué pasará con la economía cubana en 2020? ¿Cuáles serán sus prioridades? Si le interesa el tema, lo invito a que nos siga. ¿Cuáles serán sus prioridades? La economía cubana el próximo año. Esto según el informe del ministro de Economía y Planificación en la Sermina Nacional que usted puede consultar, le recordamos, en Cuba Debate. 1% de crecimiento del PIB, una cifra todavía muy lejana de las tasas que se esperan para llegar al socialismo próspero y sostenible que todos aspiramos. No obstante, hay que decir que es una previsión realista si tenemos en cuenta el complejísimo escenario internacional en el que se inserta el país con un recrudecimiento extremo del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Recordemos que desde abril pasado Estados Unidos impidió la entrada de buques petroleros a Cuba, lo que afectó seriamente sectores como el transporte, la agricultura, la producción y la distribución de alimentos. 2020, año electoral en Estados Unidos, promete ser mucho más complejo porque Donald Trump buscará la reelección y para lograr satisfacer a esa derecha más retrógrada, podría recrudecer más el bloqueo. En 2019 se aprobaron importantes medidas económicas dentro del país. Una de las más significativas fue el incremento salarial al sector presupuestado, pues el salario medio aumentó de 667 a 1.067 pesos. Esto, por supuesto, impactó los bolsillos de importantes sectores del país como la educación, la salud, la cultura y otros. El pasado año también se inició la venta de artículos en divisas y se aprobaron 28 medidas para fortalecer la empresa estatal socialista. Para 2020, ¿qué viene? Veamos qué opina el periodista y analista de temas económicos, Ariel Terrero. El año 2020 promete ser un año intenso si tenemos en cuenta lo que ha venido ocurriendo en el año 2019. Los pasos que se han dado exigen de nuevas medidas. Por ejemplo, este mismo del incremento del salario en el sector presupuestado debe acercar más la reforma salarial que se ha mencionado porque ahora, de alguna manera, es el sector presupuestado el que queda con un salario un poco más elevado que el del sector empresarial y eso no debe ser así. Lo lógico no es que uno tenga ventaja sobre otro y menos que el sector empresarial, que es el que sostiene a la economía, sea el que esté en desventaja. O sea, hay que ir buscando ahora una transformación del sistema salarial que me hace ver más cercana la reforma salarial que se ha hablado. Pero una reforma salarial debe ir pareja con una reforma del sistema de precios y probablemente con esa unificación monetaria que se ha venido hablando, que ya es un proceso que ha comenzado. O sea, hay una serie de transformaciones que se han iniciado, que están previstas, que están programadas en los alineamientos de la política económica que deben o pueden acelerarse en el 2020. Y creo que además hay unas condiciones políticas favorables para hacerlo. Uno de los principales dinamizadores de la economía cubana es el turismo. En 2020 se espera el arribo de 4,5 millones de visitantes, lo que representará un 4,7% de crecimiento con relación a 2019. Además, la industria turística contará con 4,000 nuevas capacidades hoteleras. Esta previsión es un desafío para el año que corre si tenemos en cuenta todas las medidas que ha adoptado la administración Trump para disminuir los viajes a Cuba. Si revisamos algunas de las proyecciones de la economía cubana en 2020, vemos, por ejemplo, que se anunció un crecimiento de las exportaciones, un tema importante, en 3,7%. Otro dato interesante es que se proyecta asignar a la industria y a la agricultura unos 240 millones de dólares más que en 2019, con lo que se amplían capacidades para la producción de alimentos. La zona especial de desarrollo, Mariel, continuará acaparando sin duda titulares en 2020. En enero entró en vigor el sistema de ventanilla única, lo que se espera agiliza los trámites de los inversionistas extranjeros. Hasta el momento, la zona ya cuenta con 50 negocios aprobados, con un monto de inversión que supera los 2,600 millones de dólares. Otro tema de interés en 2020 será el ordenamiento monetario que pondrá fin al uso del peso cubano convertible. Los lineamientos vigentes recuerden que fijaron hasta 2021 como prioridad concluir este proceso de unificación monetaria y cambiaria en Cuba, por lo que 2020 se supone sea decisivo en este tema. No solo nos interesa resistir, ese mérito lo conquistamos hace tiempo. El desafío es, en medio de esa misma guerra, conquistar la mayor prosperidad posible. Prosperidad, un feliz y próspero año 2020 es el deseo que unos a otros nos deseamos en Cuba. Aún falta mucho, mayores producciones, más exportaciones, pero en medio de las presiones del bloqueo, la economía cubana sigue consolidando sus sectores claves y avanza hacia puntos estratégicos. Feliz 2020 a todos y acompáñanos en Cuba del Bajo. Feliz 2020 a todos y acompáñanos en Cuba del Bajo.